¡Lavemos nuestras manos! ¿Por qué debemos lavarnos las manos? Pues para protegernos de bacterias y virus, los cuales van a causar distintas enfermedades. ¿Y cuándo debemos lavarnos las manos? Debemos lavarnos las manos antes de comer, después de usar el bus, y después de acariciar a nuestros animales. También debemos lavarnos las manos luego de jugar, después de tocar dinero, y después de ir al baño. De este modo, evitamos que los microorganismos ingresen a nuestro cuerpo, causando enfermedades. ¿Y cómo debemos lavarnos las manos? Pues seguimos unos sencillos pasos. Ponemos el jabón en nuestras manos, frotamos fuertemente para formar bastante espuma, entrelazamos los dedos para limpiar entre ellos, y frotamos las uñas en la palma para limpiárnoslas. Bien, entonces acá hay una demostración de lo que acabamos de revisar. Mojamos el jabón, formamos bastante espuma, frotando en las manos, entrelazamos los dedos, frotando los dedos, frotando en las manos, frotando en las manos, los dedos y las uñas. Finalmente, nos enfadamos aquí también el jabón y nos sacamos con la toalla y ya está, tiene las manos perfectamente limpias y ya está, está, tiene las manos perfectas y ya está, tiene las manos perfectas y ya está, tiene las manos perfectas